Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes y también con la deuda en que incurre el país, porque este país vive de fiado la mitad de su presupuesto aproximadamente. Y vamos a enfatizar ese tema porque se nos ha sugerido que debemos tener una visión crítica, con lo cual estaremos repitiendo ese tema. Y hoy, sin embargo, tenemos un privilegio especial. Hay dos personas muy importantes en esta universidad que se van a juntar. Por un lado, tenemos este año el centenario del rector Facio, cuyo nombre lleva este campus, el campus de San Pedro de Montes de Oca, quien además fue decano de la facultad donde don Wilbur y yo hemos tenido actividades importantes. Y ya dije el nombre, no he dicho el apellido, de nuestro invitado especial, que es la otra personalidad muy importante, don Wilbur Jiménez, fue decano de la facultad, aunque nos vemos contemporáneos en la foto, él fue decano antes de que yo llegara a este campus, hace 50 años, hace 50 años llegué yo a este campus, perdón, a la facultad. Y don Wilbur Jiménez, además ha sido funcionario de organismos internacionales, ha tenido puestos muy importantes en los poderes de la República y con él hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Wilbur Jiménez, quien fue también decano, igual que de la facultad de Ciencias Económicas, en esa época se llamaba Ciencias Económicas y Sociales, por cierto, al igual que don Rodrigo. Había dicho ya que cuando yo llegué al campus, en realidad cuando llegué al edificio de la facultad hace 50 años, que se deben notar en este pelo blanco, en realidad don Wilbur ya no era el decano, el decano era don Marco Fidel Tristán en esa época, porque don Wilbur tenía un importante nombramiento en un organismo internacional en el Perú. Me tocó leer un texto de administración que había escrito don Wilbur y que si mi memoria no me engaña, se lo publicó el Fondo de Cultura Económica, que es posiblemente la editorial más importante de este continente. Pero la primera pregunta, don Wilbur, es ¿cuándo conoció usted a don Rodrigo? Yo lo conocí a él cuando yo estaba muy joven y él era compañero de mi hermano Otto Jiménez Quiroz, el doctor, en el Liceo de Costa Rica, entonces llegaba a casa a jugar basquetbol porque teníamos un patio muy grande con otras personas, con Jaime Solera Vene también, quien era compañero de Otto, y ahí lo conocí yo y ya después cuando yo entré a la facultad tuve el privilegio de que él fue mi profesor de doctrinas económicas y luego muy amigos fuimos, después fui decano yo cuando él fue rector de la universidad, él sucedió a don Indemersio Tinoco y como decano cuando él murió yo fui que propuse que se le pusiera el nombre del campus universitario con el nombre de él porque él había sido el que había hecho la mayor expansión de la universidad física y también desde el punto de vista de la organización de facultades en lugar de escuelas y había creado Ciencias y Letras también, de manera que fue muy importante la participación de Rodrigo y yo creí que era importante que se lo reconociera y así fue, ¿verdad? Sí, hay un detalle para las amigas y amigos que la mayor parte son más jóvenes que don Wilbur y que yo. La Universidad de Costa Rica cuando se funda en 1941 lo que se toma es varias centros de enseñanza que existían en la ciudad de San José, entonces derecho estaba donde está ahora la corte, su prima de justicia. Y farmacia también. Ahí estaba farmacia también. También farmacia está bien. Si mi memoria no me engaña, donde estuvo el difunto Banco Anglo-Costalicense, creo que había otras instalaciones y en fin, había varias instalaciones incluyendo la Escuela de Agricultura que luego se llamó Agronomía, que estaba en esta finca. Ah, correcto. Y él tuvo la visión de, me parece a mí y usted lo vivió, de integrar básicamente la estructura física en un único lugar que era este y que ahora se ha expandido en lo que se llama la finca 2 y la finca 3. Pero cuéntenos de ese proceso. Eso fue comprado después, después de que él ya había muerto, porque era de la sucesión de don Alfredo González Flores, donde están las instalaciones de Sabanilla, en el campo de deportes y hay otras instalaciones de la universidad nuevas. Y eso era de don Alfredo González Flores. Y hubo que pasar una ley para que se dijera que la decisión de don Alfredo González Flores era que eso se dedicara para obras de beneficencia, pero que vendiéndolo a la Universidad de Costa Rica el dinero, podían usarlo como lo usaron para el asilo de ancianos que tiene en Heredia, de nombre de don Alfredo González Flores, ¿verdad? Alfredo y Delia González Flores. Sí, claro. Sí. Sí, que por cierto, ya que estamos en esas cosas, tal vez no se nota mucho, pero saliendo de Heredia hacia Santo Domingo está la Plaza de la Puebla y a mano derecha de la Plaza de la Puebla está efectivamente el centro de acogida de ancianos Alfredo y Delia González Flores. Pero por favor regresemos. Otra cosa que yo mencionaba también, eran dos cosas que quiero mencionar de la parquedad que tenía Rodrigo Facio como rector. Primero, siendo yo miembro como decano de la Comisión de Presupuesto, el rector ganaba 1.500 colones al mes de sueldo. Y entonces yo sugerí que se le pusiera el mismo sueldo de un ministro que ganaba 3.000 colones. Entonces, y Rodrigo se molestó conmigo primero y yo le expliqué que no era para él, sino que era el cargo del rector, que el día de mañana que él se fuera, pues cualquiera no podría ganar 1.500 colones por el mercado laboral. Y entonces él dijo, ah, bueno, esto está bien. Dice, pero yo cobro 1.500 colones y el resto 1.500 colones que se lo deben para becas de estudiantes pobres. Y luego también que él nunca tuvo un automóvil oficial aquí como rector, sino que él usaba un charolet ya viejo que tenía porque no quiso comprar nunca un vehículo para el rectorío. Bueno, eso de edificio viejo y que lo manejaba él es algo que el expresidente Mujica del Uruguay que tenía y tiene un Volkswagen ya un poquito viejo. Es más, el Volkswagen ya se dejó, se descontinuó su construcción tanto en Brasil como en México y se había descontinuado la construcción en Alemania primero. Y es uno de esos, el término que en algunos sitios se usa es un bocho. Bueno, ese era. Y el Chevrolet de Don Rodrigo, pues en esa época los medios seguían menos, pero me parece que eso es una característica. Igual me parece importante abonar que cuando él fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central, él pidió y lo logró que lo que le pagaban en su salario en el, perdón, que lo que le pagaban en dietas en el Banco Central se descontara de su salario porque él encontraba que con los mil quinientos que usted con lucidez menciona, él tenía para vivir. Y me parece que eso es congruencia, me parece que es patriotismo, me parece que es construcción y en lo de las becas, ¿qué mejor uso de la mitad del salario de un rector que dedicar eso a becas? Sí. La otra cosa que es importante, cuando se hizo la nueva organización de la Universidad de Costa Rica con la Facultad de Ciencias y Letras, él fue a España, por cierto, cuando Pepe Figueres siendo presidente la primera vez y con las esposas de los dos, con doña Karen y con doña Leda, y fueron y él contrató, consiguió mucha gente allá para que la Universidad de Costa Rica lo contratara, trajeron muchos profesores de España y creo que también de Suiza, me parece, para que vinieran a mejorar el nivel de enseñanza aquí en la Universidad de Costa Rica. Yo tuve y yo me beneficié de eso cuando yo llegué en estudios generales, no tuve a don Constantino Láscaris, que es español griego, y estaba Verdun o Verdín, que era un profesor que solo estuvo aquí un año, dio español, es más, se fue a mitad, dejó el curso a mitad del primer semestre y fue sustituido para el regocijo mío por un domingueño importante, por don Isaac Felipe de Sofeifa, de manera que yo tuve mi profesor español un semestre y mi profesor domingueño el otro semestre, todavía había y había algunos otros profesores. Aguado Benito. Sí, señor. Sí, bueno. Dentro de la acción de él en la facultad, ¿qué cosas recuerda usted? Bueno, él mejoró muchísimo las cátedras cuando fue decano en la facultad y contrató a gente para que diera mejor las diferentes asignaturas y también autorizó, fue cuando yo estuve decano, el primer préstamo que tuvo la Universidad de Costa Rica para construir el edificio de instituciones económicas y también autorizó que cuando la Escuela de Derechos se tuvo que venir donde está la Corte Suprema de Justicia, aquí a San Pedro, que trabajara en las mañanas en el edificio de la facultad nuestra y nosotros trabajábamos solamente en las tardes entonces y fue una gran cosa. El discurso de Rodrigo fue muy importante en la inauguración del edificio cuando dijo que la facultad más vieja, la escuela más vieja, que era la de Derechos se unía con la más joven, que era la de Ciencias Económicas, ¿verdad? Que era un gran augurio para el nuevo edificio. Bueno, hay dos exdecanos que ocuparon la silla que usted dejó cuando se marchó a Sudamérica, dos que hicieron las dos carreras simultáneamente, la de Derecho y la de Economía. Uno de ellos, que también ha sido ministro importante, no terminó la carrera de Derecho, pero es un académico importante y ya dije que igual que usted, funcionario público de alto nivel y un expresidente de la República, que también fue profesor mío, los tres han sido profesores míos, también hizo las dos carreras en la mañana de Derecho y en la tarde de Ciencias Económicas. De manera que esa construcción, ese edificio que usted gestionó y que inauguró don Rodrigo ha servido para que el talento importante se vea beneficiado. Y tal vez un detalle adicional es que las carreras de periodismo con Manuel Formoso y Ciencias Políticas, ya no recuerdo con quién, también fueron alojados en ese edificio. Y por supuesto, como era el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, era social por la carrera de servicio social que el padre Francisco Herrera Mora dirigía con un proceso muy creativo, según recuerdo yo. Si le parece, invitamos al canal a que nos invite a regresar y nosotros estamos de vuelta. Continuamos, amigas y amigos, en esta riquísima reminiscencia que don Wilbur Jiménez nos está haciendo el favor de reflejar tanto de sus memorias como de las acciones de don Rodrigo Facio. Bueno, otra cosa que yo quisiera destacar es el gran sentido de desarrollo que tenía. Él había leído muchos libros de desarrollo modernos y la preocupación que él tenía para que Costa Rica tuviera un grado de desarrollo más grande que el que tenía entonces. De manera que él hizo grandes contribuciones, no solamente en la cátedra, sino también como miembro de la Junta Directiva del Banco Central y como un economista brillante que fue no de profesión, porque él era abogado, pero él, ¿cómo se llama?, dio una contribución muy importante a la sociedad, inclusive dentro del partido político que era su simpatía, que era el Partido de Liberación Nacional. Él ayudó muchísimo ahí, ¿verdad?, en comisiones y en proyectos de ley y todo el resto. Bueno, y también me parece importante destacar, y yo no recuerdo, no sé si usted recordará alguna cosa de las acciones de él en la Asamblea Constituyente, porque él, si yo no entiendo mal, hay una serie de puntos de vista, mi percepción es que la idea de la Contraloría General de la República y la idea de las instituciones autónomas, que tal vez, para mi gusto, se le fue un poquito la mano, pero yo creo que fueron contribuciones de él. Sí, correcto, así es. El artículo 188 de la Constitución, que después se reformó por Carlos José Gutiérrez, para que cuando se crearon las presidencias ejecutivas, para tener una relación más grande con el Poder Ejecutivo Central, fueron ideas de Rodrigo Facio. De manera que fue una pérdida muy grande la que el Océano Pacífico en las playas del Salvador nos quitó. Sí, y fue todo, otra cosa que es importante, que, ahora ya se me olvidó. Yo decía de cómo él deja la universidad y se va a trabajar con el Banco Interamericano. También a él se le debe la gran autonomía de las universidades públicas, porque él fue el que tuvo la idea, no solamente para la Universidad de Costa Rica, sino para después cuando se creó la UNA y se crearon otras universidades públicas, ¿verdad?, autónomas. La autonomía de las universidades se le debe a él también, ¿verdad? Bueno, y que por supuesto, estas fueron creadas posterior a la muerte de él, porque todavía hace 50 años, la única universidad que existía en el país, pública o privada, era esta. Claro, sí, así es correcto. Y en este campus, no existían los centros regionales o las sedes regionales. Pero estoy seguro que esas son ideas que a él le hubieran parecido excelentes. Sí, yo creo que sí. En el ámbito humano, ¿qué cosas recuerda usted? Bueno, era una persona que quería mucho a la gente y la respetaba. Además, era una persona que la gente no lo sabía. Era un individuo muy alegre. Le gustaba mucho bailar, ¿sí? Y bailaba muy bien. Y además de eso, cuando terminábamos las sesiones de consejo universitario, siempre íbamos a comer algo a un restaurante que cada uno pagaba por su cuenta, no lo pagaba la universidad. Y entonces a él le gustaba cantar también. Ah, qué interesante. ¿Recuerda alguna canción que él... No, no me acuerdo yo de ninguna canción particular, pero él era muy alegre, le gustaba mucho dar bromas a la gente. A uno no se le ocurre, porque uno lo que conoce es su obra. Cuando yo llegué a la universidad ya había muerto él. ¿No recuerda si le gustaba bailar tango, si le gustaba bailar ritmos tropicales? Le gustaba bailar tango. Está así, pero bailaba muy bien. Y además era muy amigo de dar bromas. Me acuerdo de una persona que le daba muchas bromas. Él era muy amigo, pero eran bromas sin herirlo. Él era gordo, tenía un estómago bastante abultado. Y dice que se sentaba en una banca del Morazán, cerca donde él vivía. Y que una vez las maestras de la Escuela Perú le dijeron a la directora de la escuela, que era doña Fé Castro, que había un hombre ahí que se pasaba sentado en una banca que no sería peligroso para las chiquitas. Y entonces fue a preguntarle, doña Fé Castro, que si esperaba a alguna chiquita. Y le dice, no, yo siempre he sido así, tocándose el estómago. Esa es una broma que le daba Rodrigo a él. Yo no creo que hubiera sido cierto. Eso revela un poco el humor que tenía él, ¿verdad? Porque era una persona muy seria cuando tenía que ser serio y bromista cuando era la ocasión de ser broma. Qué pérdida más grande. Muy grande fue. Pero en los tiempos en que estuvo, tuvo construcciones muy importantes. ¿Cómo cree usted, don Wilbur, que él vería 100 años después de su nacimiento este país? Yo le digo a mis estudiantes que yo nací en un país pobre. Y efectivamente éramos un país pobre de muchas heredias. Era realmente un cafetal. Y había muchas calles de tierra. La calle enfrente de la Universidad Nacional era una calle de tierra todavía cuando yo iba a la escuela primaria. Y obviamente tenemos un país muy distinto. ¿Cómo cree usted, don Wilbur, que don Rodrigo pensaría? Bueno, yo creo que él se preocuparía muchísimo y estaba preocupado entonces también por los déficits fiscales. Él posiblemente estaría más preocupado ahora por la cantidad de deuda externa, que es un gran problema. A mí me tocó analizar la deuda externa de Costa Rica cuando saqué mi tesis de doctorado. Y yo sé que Rodrigo Facio estaría sumamente preocupado por el monto de la deuda externa de Costa Rica porque ojalá que algún día pudiéramos pagarla, pero a veces no podemos ni amortizarla. Sí, afortunadamente, desde que terminó el gobierno de 78-82, este país no ha trazado ni cinco centavos el pago de su deuda externa. Pero la deuda que llegó, la total, incluyendo externa, que es la mayor parte, y interna, llegó a 41 por ciento allá por el 2008. Ahora está llegando al 60 por ciento y ha venido creciendo de una manera escandalosa. Y con estos déficits del 5 por ciento o más, no sé para dónde vamos. Mire, yo fui ministro de Planificación en el gobierno de 78-82, pero quiero contarle una cosa que se la dije al presidente Carazo antes de que él comenzara el presidente. Lo que pasó en el 78-82 con la devaluación monetaria tan grande y todo eso, eso estaba previsto inclusive por el Fondo Monetario. Y le habían recomendado al presidente Duber, con quien yo también trabajé en relaciones exteriores y en la presidencia, que había que hacer una serie de cambios. Y ni Daniel Duber quiso hacerlos y Rodrigo Carazo dijo que había otras soluciones. Y cuando se vino la devaluación monetaria, pues siempre se retribuye que la culpa total fue del gobierno Carazo. Pero la realidad es que era una cosa heredada, que no se tomaron las medidas a tiempo, ni en tiempo de Daniel Duber, ni en tiempo de Rodrigo Carazo, es otra cosa. Bueno, pero ahora, digamos, eso lo superó ya el país y me parece a mí que en este momento el decir que el aumento de los impuestos había que dejarlo pasar, me parece que no era una buena medida, me parece que, pero bueno, las decisiones las toman quienes gobiernan y no ni usted ni yo. Usted sí ha sido funcionario público de la mayor altura, yo nada más soy un profesor sucho de cuarta de una universidad de tercer mundo, pero al mismo tiempo no puedo dejar de ver con angustia que no es el futuro mío ni el futuro suyo, don Wilbur. Sino que es el futuro de todos los jóvenes de este país. Desde el mundo, de todo el pueblo. Sí, especialmente las clases que tienen menos, ¿verdad? Así es. Bueno. Y en ese sentido, yo creo que don Rodrigo estaría muy preocupado. Sí, claro. Terminamos. Nos quedan seguramente como dos minutos. ¿Qué otras cosas cree usted a los 100 años de distancia de su nacimiento que conviene destacar? Bueno, él tuvo una familia muy linda. Yo tuve la oportunidad de tratar mucho a la esposa que ya murió, Leda Fernández, Baglio, y a las hijas también, a las tres hijas, Danmar, Tatiana y Gabriela. Una familia muy linda. Rodrigo estaría muy contento de ver lo que son las hijas de él, todas las grandes mujeres, ¿verdad? Sí, y la otra cosa, ahora que usted lo destaca, doña Leda tiene como segundo apellido un apellido italiano y don Rodrigo tiene como primer apellido un apellido italiano. Sí, claro. De manera que hay una contribución importante de Italia que es cierto que tiene en el sur del país un grupo de descendientes de italianos, pero en este caso es un detalle simpático, ¿no? Y otra cosa que es importante destacar es que Rodrigo era hijo menor de todos del segundo matrimonio, don Justo Facio, que fue una gran persona, con doña Rosarita Brenes de Facio, Brenes Mata de Facio, que fue una gran persona también. Yo la conocí a ella mucho, vivía por la soledad. Era una gran mujer, Rodrigo heredó mucho los atributos de sus padres, ¿verdad? Con ese mensaje invitamos a las amigas y amigos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañen y a usted muchas gracias por esas lindas memorias. Bueno, muchas gracias.